Las lágrimas de un recluso salieron del alma con solo el gandaño que provocó la noticia de que Juliacán tan velando a su hermano Era Manuel Torres Meli con clave el catorce y apodo el ondeado Y el que lo llora en su nombre, muy hombre, el nombre que había Es su hermano Ise Puro trío de Olancho, Tomás, de mi pariente Saludos para toda la arco manchana Tierra Octubre trece del doce, como abuso viejo fuiste al escenario Y aquel combate suicidado, batalla evolutiva, todo contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados, con trauma y escenario Que les pelió hasta la muerte, depresiva y valiente que no nace el diario Vaya, se dio pa' la casa, ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabacho No se preocupen sobrinos, agarren camino y al gato los guachos Pero antes que se despidan, traigan de comida, plebe no se angacho Palas desde la azotea, le tiró la dea y Manuel contestaba Como una superpa al cielo y como otra de los perros del suelo atacaba Las dos tronaban un tiempo mal de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludo sin tanques, ahí lo remantaba Tres días antes de su muerte le pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues trae a su equipo y se encuentra unidades No se hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y el cielo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos vasos del cielo volando al bingón despidieron Su caballo consentido, pegón relinchido, que todos lo oyeron Ese del poco cincuente, se entiende que en este bailo en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo mirara Atrás que lanzó cuchillo, disfruté el cachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabés cuánto yo que lo soñaba Son palabras de Javier para su hermano Manuel Hombre de sangre brava Y así le cantaron los tríos de Olancho Pareto